Doña Leticia, una delicada flor entre las nubes Jornada de lluvia en Logroño, donde los reyes han presidido las celebraciones con motivo del Día de las Fuerzas Armadas. Recién llegada de su tercer viaje de cooperación en República Dominicana y Haití, Doña Leticia ha puesto una nota de color a la jornada gracias a su outfit. La reina se ha decantado por un look de una de sus diseñadoras preferidas, Carolina Herrera. . Se trata de un original mini abrigo de verano en tono pastel con estampado floral, de corte baby doll y estilo retro que estrenó durante la última visita del presidente de México y su esposa a Madrid. . Doña Leticia lo ha combinado con salones en rosa empolvado de Lodi y una cartera de mano a juego de Margrit y como complemento unos pendientes de la firma Colooc de Aventurina Verde y Labradorita. . El outfit de Leticia en 2017 un look muy distinto al que Leticia escogió el pasado año en Guadalajara, aunque hubo una única coincidencia, el diseñador. . . Para entonces, la reina se enfundó en un vestido de Carolina Herrera Black e Tuite con tejido brocado y manga corta con el que cumplió el protocolo y, que quiso combinar con una cartera de mano y zapatos de vinilo transparente de la misma firma.